Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, más bien Pablo, es que los familiares se encuentran sumamente desesperados, preocupados, los hemos visto llorar aquí en la estación policial de la colonia Kennedy, esta jovencita estudiante del Instituto Jesús Mía Selva, de 14 años de edad, que ha desaparecido de manera misteriosa, de manera pronta, hablo con la madre, ¿cuál es el nombre de esta jovencita? y coménteme, ¿qué fue lo que pasó? Ella se llama Marilyn Yolivez Baca Cáceres, ella salió a las seis y media para el colegio, y desde ahí no le he vuelto a ver, no sé nada de ella, los compañeros me dicen que sí, que ella fue al colegio, iba a clase, pero de ella no supe nada de ella, y yo espero que quien me la tenga, por favor, me la devuelva. Hola, ¿cuál es el nombre completo de la joven? Me dice que tiene 14 años. Se llama Marilyn Yolivez Baca Cáceres. ¿Ella dónde reside? Ella vive en la aldea de Suyapa. ¿A qué horas usted dejó de tener contacto con esta jovencita? A las seis y media de la mañana, cuando ella se vino para el colegio. Ella es estudiante del Instituto Jesús Mía Selva, del octavo grado, del octavo año. Ella está en la escuelita, ella le dio la matriculación en Mía Selva para que fuera en la escuelita. ¿A qué número es que se pueden comunicar con usted? Aquí anda usted también una fotografía de esta jovencita, aquí podemos hacerle un acercamiento, mire, Carlito Soriano, me puede tomar la fotografía. ¿A qué número se pueden comunicar con usted? Para aquellas personas que le puedan brindar información del paradero, por lo menos si la han visto a esta joven. Al 32, 85, 26, 63 y al 89, 58, 22, 53. Hemos visto que andan desesperados, un grupo de familiares, han llegado al colegio también, las autoridades o el guardia de seguridad, ¿qué les ha dicho? Porque a esta hora ya no hay nadie ahí. No hay nadie en el colegio. ¿Es la primera vez que desaparece esta jovencita? Sí, es la primera vez. Bueno, una situación muy difícil, Pablo, Cecia, aquí podemos mostrar la fotografía de esta jovencita que ha desaparecido de manera misteriosa en la capital de la República y se ruega a las personas que, por favor, que le hayan visto, que se comuniquen al número que ya hemos dado a conocer, porque esta madre, junto también a otros miembros de la familia, su padre está por aquí, se encuentran sumamente preocupados, desesperados ante este misterioso desaparecimiento de la estudiante del Instituto Jesús Milla Selva. 14 años esta jovencita que los familiares a esta hora de la noche no saben nada de su destino. Con este contacto, regreso con ustedes hasta el estudio principal.